Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días de domingo. Un domingo más con todas vosotras después del resacón del Black Friday. Ante todo, agradeceros enormemente las muestras de cariño, la confianza que habéis tenido depositada en Sweeter Store en estas Navidades, sobre todo en el Black Friday porque sabemos que el Black Friday es el comienzo de los regalos de Navidad y la verdad que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que estamos haciendo, pero sobre todo de la respuesta vuestra. Así que, bueno, pues lo dicho que millones de gracias de aquí, de todo el equipo de Sweeter Store. Bueno, ¿hoy qué vamos? A ver, hoy quiero enseñaros, pues un modelo que ya está entre nosotros, lleva ya mucho tiempo pero es que el otro día una amiga nuestra nos dijo a Manuel que es que no tienes el vídeo de este modelo o sea, que no daba crédito, me quedé, ojo y platico y yo pero no puede ser, ¿cómo que no te has vivido? Pues estuve mirando y resulta que no había el vídeo de este modelo. ¿Y de qué modelo estamos hablando? Bueno, pues mirad, estamos hablando del clásico Inspiración. Este es el modelo 2023 con los herrajes en dorado. Tuvimos el anterior que vio, ¿no? Van viniendo con herrajes en plata, herrajes en dorado y en esta ocasión pues os quiero presentar con los herrajes en dorado, que no teníamos el vídeo, gracias a una de vosotras porque os recuerdo mucho vosotras son los que hacéis crecer a esta empresa. Es una parte importante, así que por favor no dejar los comentarios tanto no sólo de halagos sino también de críticas constructivas porque así es como crecemos, a base de error, subidarlo, error, superarlo, así vamos creciendo todos. ¿Vale? Así que, bueno, pues lo dicho, que gracias a nuestra amiga tenemos aquí este vídeo de hoy y os los voy a enseñar por dentro. ¿Qué colores disponibles hay? Hay muchos colores disponibles. Hoy os he enseñado uno, hoy os voy a traer unos básicos pero hay en fuchsia, en verde, en blanco o sea, ahora no, pero vendrán blanco, rojo o aunque si ves este vídeo que no sé cuándo lo verás, seguro te lo digo ya, o sea, va a haber infinidad de colores de este de este moreno, no sólo ahora en otoño e invierno sino también de cara a la primavera, verano. Bueno, pues este es en color topo. No es un color topo muy oscuro, es un color beige, ¿no? beige oscuro, por llamarlo de una manera y creo que a mí me gusta mucho porque tiene, se le nota un poquito el pespunte y es un más claro, el pespunte es en blanco y le da ese rollo que mola, que mola mucho. ¿Verdad? Ahora te lo voy a enseñar por dentro. Todos, este modelo viene con con sus piececitos y una de las amigas también me comentaba el otro día que me mandaba una foto dice, ¿cómo abro el bolso? Dice, que es que me viene con el candado porque en este bolso te viene así cuando tú lo recibes y le decía vamos a verlo, tenemos que tener por ahí alguna llave. no, no lo encuentro bueno, pues mirad bueno, pues te viene disimulada aquí ¿vale? con una tira en piel aquí dentro te viene la llave para que puedas abrir el candadito yo te lo he puesto aquí para enseñarte cómo es por dentro bueno, lo abrimos y me vas a decir ¿y este bolso tengo que ir siempre con el candadito? pues no porque tú perfectamente lo puedes llevar así el candadito lo pones en esta lateral y te vas con este bolso así ya está no hay ningún problema a la hora de sacarlo abres abrimos tienes máxima seguridad por eso no te preocupes aunque hay algunos que lo llevan así abierto muchas en fotografías y demás que por cierto ¿qué os parece la nueva imagen? es un tema que lo teníamos presente aquí en Shooter Store evolucionar porque yo creo que lo único que es garantía en esta vida es el cambio y el cambio hay que ir siempre hacia mejor o por lo menos ponerte las gafas de aceptar el cambio y ver siempre la parte positiva bueno pues aquí estamos evolucionando y como evolución pues la imagen estamos variando la imagen ¿no? y bueno pues yo creo que va a ser una obra de arte porque los diseños son obras de arte pues aquí lo vamos a elevar a la imagen fotografía iluminación el bolso bueno pues que las gafas bueno pues pues bueno pues yo creo que en Stories que es en Instagram que es donde vamos a ir subiendo más a menudo porque en YouTube pues no te permite esta rapidez a la hora de subir las imágenes pues queremos que sea una galería de arte como ves estos diseños que son arte amigas mías ya lo sabéis bueno pues vamos a ver como es por dentro todos los bolsos de este modelo te vienen con una correa es una correa ancha que no es corrediza ahora me la pongo para que la la veáis y por dentro como viene pues mirad por dentro viene muy sencillo directamente no te trae ningún bolsillo solo en uno de los laterales con su muestra de pie y aquí tienes dos bolsillos que están abiertos para llevar alguna tarjeta o algún objeto objeto pequeño vale el acceso muy fácil y sobre todo que a la hora de abrirlo es un bolso con estructura o sea que este bolso a la hora de guardarlo pues yo te recomiendo que lo guardes así o lo puedes guardar del plano vale que más te puedo decir bueno me lo voy a poner a ver como nos queda y a que altura de la cintura nos queda vamos al día de mañana bueno entonces que que es que siempre me encanta estar por aquí es para mí es un orgullo es un placer y sobre todo es un bombazo de energía que nos dais mira cortita para llevarla en sisa para cruzarla demasiado corta vale para cruzarla a mí me queda bien pero ten en cuenta que llevo un jersey si tú lo vas con abrigo esto con abrigo no te da este es para llevarla así así sin problemas bueno pues ya hemos visto este modelo su parte interior la correa que nos que nos lleva y siempre con en este caso herrajes en dorado y te voy a enseñar otro más en vino burdeos lo hay en kaki también vale o sea que bueno pues hay en muchos colores pero ya tenemos el vídeo ya está vídeo del clásico inspiración 2023 y que os voy a enseñar ahora bueno pues os voy a enseñar otro de los modelos que se van a descatalogar porque esto ya no volverá y es que quería volverlo a recordar porque yo entiendo que en la web hay creo que hay cerca de 600 bolsos hasta yo mismo me pierdo y fíjate como no vais a perder vosotras a la hora de encontrar un producto es una cosa que tengo pendiente igual que estamos cambiando la imagen vamos a cambiar la forma de acceder a los bolsos vale para que sea mucho más fácil pero es una evolución estamos ahí estamos en ello me lo he propuesto de cara a finales a partir de reyes según como el tiempo que tengamos vale pero estoy en ello amigas estoy en ello y por ese motivo pues digo bueno se lo voy a a recordar porque este ya no vuelve y sé que es uno que cuando lo sacamos os gustó os gustó muchísimo por dentro pues bueno pues te lo digo muy brevemente como es tipo de piel en este caso es un bolso que tiene la estructura que tiene pero que es una estructura el mismo tipo de piel que el antiguo que el anterior es un vacuno de grano pero tiene un poco más de flexibilidad que la anterior vale es un bolso de inspiración por dentro forrado con cremallera bueno no me quiero enrollar más porque esto ya ya lo enseñé pero sobre todo para recordaros que creo que son cuatro o cinco unidades y este ya no va a volver así que para las coleccionistas o que le gusten estas inspiraciones que lo sepáis que es que luego hay veces que me dicen a mañana ya no vuelve no si es que ya lo he avisado que este ya no vuelve y otra cosa más ahora te voy a enseñar otro que por estas fechas siempre hacemos reposiciones y es la colección de New York esta colección de New York es colección cápsula que tampoco vuelve porque no hay dos o tres productos iguales como muchos hay repeticiones de dos unidades por ejemplo este precioso verdad quería enseñártelo muchas de vosotras ya cuando como nos seguís en stories y subimos los avances muchas de vosotras ya lo veis y como nos conocéis pues habéis entrado y lo habéis y lo habéis cogido pues es es este el New York este es en este hay dos unidades o había dos unidades no lo sé porque ya se están agotando pero es que quería que lo que lo vieras para que la próxima vez cuando lo veas pues directamente hay veces que os esperáis está el vídeo y otras veces que dicen directamente lo veo porque lo tengo claro bueno pues mira de este este es otro que es precioso esto tú vas de monocromática vas en negro y vamos le pego un pelotazo al look este bolso que es es increíble ¿verdad? bueno pues en este color creo que me quedan dos o no lo sé mira este me gusta mucho porque es en tonos morados veis algo mostaza y y mola y mola mucho este solo había una unidad y este ha sido el primero que se ha que se ha vendido es a mí me recuerda al Himalaya y este sí este ya ya no está con nosotros y este creo que había una o dos unidades y no sé si queda alguno en tonos estos son en tonos asalmonados con vainillas vean como como es por dentro te lo voy a enseñar lleva una cremallera y luego estructura es un bolso de noche como podéis observar y y bueno pues mirad lo vamos a poner con la cadena para que veamos hasta dónde hasta dónde nos llega a la cadena vale bueno pues amigas esto es todo por hoy y son muchas cosas que os he dicho así que como como siempre es un placer estar con todas vosotras y a Maniel Gómez y todo el equipo de Suterestador a vuestra disposición siempre que tengáis bueno no os seguimos viendo por aquí pero bueno ya empieza la Navidad y con todo lo que ello conlleva chao chao amigas un placer como siempre y 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